Un joven fue asesinado la noche de este domingo en la zona rural del municipio de Becerril por seis hombres que le disparaban en repetidas oportunidades para robarle la moto. Las autoridades se encuentran investigando el homicidio a través de la información de un testigo que iba con la víctima. De acuerdo al reporte que detallan las autoridades, el hecho en la vereda Buenavista, jurisdicción del municipio en mención, cuando la víctima, que en vida respondía al nombre de Alexander de Jesús Garces Arcila, de 23 años, se inmovilizaba en una moto en compañía de otro sujeto, momento en el que son abordados por el grupo de hombres que interrumpieron su camino y con arma de fuego los amenazaron para que entregaran el vehículo. Viéndose intimidado, el joven entregó la moto y cuando trató de huir fue impactado por varios proyectiles. Por su parte, el acompañante logró huir del lugar y es hoy la clave para dar con el paradero de los seis hombres que le pusieron fin a la vida de Garces Arcila. La inspección técnica al caballer estuvo a cargo de la policía judicial, quienes remitieron el cuerpo de Alexander hasta la morgue para su respectiva necropsia. Gracias.